24-14, pierde Villanueva 26-14 Rebote Hay tiro libre, ahí se va Isa, es colocarme delante Es el cuarto Isa, Isa, Isa Delante, que se va contra mí Molina Es un tiro, chicas, es uno D4 30 segundos ¿Quién lo diría? Ya No, no, no 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 Alejandra Tira Tira Carmen, ¿quién saca? Vámonos ¿Quién recibe? Contra los juniors Ah, contra los juniors Contra los juniors Sigue, Camaro, sigue Hombre, son juniors de primer año Son juniors de primer año Venga, Carmen No, no, no Contra los juniors Ya, ya, ya Bueno, habrá que ver como Camaro Camaro Tira